Saludos, te habla Ángel Candelaria de AngelsGuitar.com y en esta ocasión quiero traerte una explicación ilustrada sobre los ritmos atresillados, lo que también se conoce como shuffle y swing. Esta aplicación está basada en el material que expongo en mi libro Teoría de la Música, nivel 3. Muy bien, aquí tengo entonces los ejercicios que están contenidos en mi libro. El primer ejercicio es un ritmo básico de corcheas. Sonaría así. Un ritmo básico de corcheas. Ahora bien, cuando a ese ritmo le aplicamos lo que se conoce como un ritmo shuffle, o sea atresillado, lo que vamos a hacer es que cada par de corcheas lo vamos a ejecutar como si fuera parte de un tresillo. Eso es lo que significa esta figura que está aquí. O sea que cada par de corcheas se va a ejecutar como si fuera un tresillo de negras con corcheas. Y sonaría de esta forma. Fíjense que este es un ritmo bien característico, por ejemplo la música blues más tradicional y es muy popular también en otros estilos. Así que la forma de indicar ese ritmo es con esto, con este símbolo que ven aquí. Dice que dos corcheas es igual a una negra y una corchea en tresillo. ¿Por qué esta figura? Bueno, esa figura viene realmente de esto. Este ritmo que están viendo aquí ahora en pantalla es esencialmente este mismo, pero escrito de otra manera. Aquí lo estoy escribiendo en tresillos sin utilizar la indicación de shuffle. Fíjense que normalmente eso se ejecutaría y así sucesivamente. Ahora, al tener las primeras dos corcheas unidas, pues sería y ahí entonces se forma básicamente el mismo ritmo que tenemos aquí en el shuffle. Vamos a escucharlo. Si escuchamos este, vamos a ver que es casi lo mismo. Así que esto, esta indicación realmente lo que hace es que suene de esta manera. Muy bien, otro término que también se utiliza es swing. Para algunos swing y shuffle es lo mismo, para otros pues tiene una connotación diferente. Swing lo he visto más en la gente que ejecuta el género del jazz. Pero está bastante cercano. Y ambas son indicaciones aceptables, más o menos para la misma cosa. Entonces, para finalizar, quiero también hablar de lo que se conoce como shuffle 16. Shuffle 16 sería aplicar este mismo principio, pero a las semicorcheas. Ahora, un ritmo como este, cuando está en shuffle 16, lo que va a hacer es que vamos a aplicar el mismo principio a cada par de semicorcheas. O sea que vamos a ejecutarlo como si fueran tresillos. En vez de hacer ta, 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 ta. Y así sucesivamente. O sea que lo vamos a hacer sonar como si fueran tresillos de semicolcheas y las primeras dos estuviesen unidas. Básicamente eso es lo mismo. Es lo mismo que tenemos ahí, es lo que se explica en mi libro. Así que si en algún momento dado se encuentran con esta indicación, no es tan común como el shuffle en las colcheas, pero se puede dar en ciertos géneros, especialmente en el funk y otros géneros así. Pues se utiliza el atresillado en las semicolcheas. Así que si se encuentra con ese ritmo, pues saben que se ejecuta de esa manera. Muy bien, entonces con eso terminamos la discusión de los ritmos atresillados. Espero que les haya ayudado esta explicación ilustrada. Será entonces hasta el próximo video. Hasta luego.